Precio de sangre, Señor, que hemos entendido, Padre amado, que la adoración es para Ti, Señor amado, que hemos entendido, Padre santo, que la gloria te pertenece a Ti, Señor amado. Recibe toda la gloria, Señor, recibe toda la gloria, Padre eterno, recibe la alabanza, Padre amado, de todos aquellos corazones, Señor, que han vendido, Padre amado, a rendirte culto a Ti, Señor amado, porque Tú no te mueves a causa de la multitud, Señor. Tú te mueves cuando hay corazones dispuestos, Padre amado, dispuestos a adorarte, Señor, dispuestos a glorificarte, Señor, dispuestos, Padre amado, a rendirte, Padre santo, toda la gloria, toda la honra, Señor, toda la alabanza, Señor amado. Toda la gloria es para Ti, Cordero santo de Dios, recibe la gloria, Padre amado, recibe la alabanza, Señor, abre las puertas del cielo, Padre amado, y al descender de esa lluvia, Señor amado, poderoso eres, Jesús amado. No importa cuánto espere, amado hermano, insistamos que ese milagro sucederá, aquel siervo oró por siete años, por lluvia, siete veces mandó a su siervo, para ver qué es lo que él veía, y él no veía nada en tantos intentos que iba a ver, pero la séptima vez, él le dijo que ves, yo veo una pequeña nube del tamaño de un amado, aleluya, Si, Señor, en ti confiamos, Padre amado, aleluya, santo eres, Señor, santo eres, Cordero de Dios, aleluya, santo es tu nombre, Padre amado, con todo te alabaré mi alma, Señor, con todo esto te alabaré mi alma, Padre amado. Padre amado, pacientemente esperaba, bendito, aleluya, santo eres, Padre amado, aplaudo sea tu nombre, Jesús de Nazaret, bendito y alabado sea tu nombre, Jesús de Nazaret, Poderoso tú eres, Córtero Santo Poderoso tú eres, Señor, aleluya Y yo veo una pequeña nube Del tamaño de una mano Y esa es la señal De que su lluvia va a caer Y yo veo una pequeña nube Del tamaño de una mano Y esa es la señal De que su lluvia va a caer A llover, a llover A llover, abre las fuentes del cielo A llover, a llover A llover, abre las fuentes del cielo A llover, a llover A llover, abre las fuentes del cielo Libre soy Libre soy Libre soy Por la sangre De Jesús Libre soy Hoy cuantos libres sabemos Aleluya Cuantos libertados sabemos en este lugar Libre para adorarle Aleluya Libre para glorificar el nombre de Jesús Aleluya Las cadenas ya fueron rotas Aleluya Hoy somos libres para adorarle Hoy somos libres para glorificarle Hoy somos libres para adorar el nombre de Jesús Aleluya Libre Soy Libre soy Libre soy Libre soy Por la sangre De Jesús A llover A llover A llover A llover Abre las fuentes del cielo A llover, aleluya Gloria a tu nombre Señor amado Gloria a tu nombre Señor amado Bendito y alabado sea tu nombre Señor Bendito y alabado sea tu nombre Señor Bendito y alabado sea tu nombre Señor Bendito y alabado Cordero Santo, aleluya A llover, a llover Abre la fuente del cielo A llover, a llover Abre la fuente del cielo Sí, Señor Poderoso sea tu nombre, Padre Bendito sea tu nombre, Señor Bendito sea tu nombre, Padre amado Recibe toda la gloria Recibe toda la onda Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la onda Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la onda Precioso Hijo de Dios Sí, Señor Recibe la gloria, Señor Recibe la gloria, Señor Hemos venido a rendirte, Padre amado Toda la gloria y la honra, Padre Santo Toda la danza, Señor Toda la adoración hemos traído para ti, Señor amado Recibe la gloria, Señor Recibe la gloria, Señor Recibe la gloria, Señor Recibe la gloria, Señor Recibe la gloria, Padre agradable delante de ti, Cordero Santo Poderoso eres, Señor amado Al que está sentado en el trono A Él sea toda la gloria A Él sea toda la alabanza A Él sea toda la majestad Por todos los siglos de los siglos Poderoso sea tu nombre, Padre Porque tenemos a quien clamar Porque tenemos a quien clamar, iglesia Porque tenemos a quien darle gloria Porque Él es un Dios vivo Él no es un Dios muerto, aleluya Él es un Dios que al tercer día Se levantó de entre los muertos con poder y gloria Rasgando aquel velo Y dándonos entrada Dándonos entrada a ese trono Gracias, Padre Poderoso tú eres, Señor Poderoso sea el nombre de Dios Poderoso sea el nombre de Dios, aleluya Maravilloso tú eres, Padre amado Maravilloso tú eres, Jesús amado Maravilloso es tu nombre, Padre amado Al que está sentado En el trono Y al condero Y al condero Y al condero Y al condero Sea el otro Aleluya Sea toda la gloria y la honra Sea la gloria Sea la honra Sea la honra Sea la honra Sea el dominio Por los siglos Por los siglos De los siglos Poderoso Dios Aleluya Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clava por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clava por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clava por ti Poderoso Dios Si Señor Si Señor A ti clamamos Padre amado A ti clamamos Señor Porque no tenemos a quien acudir Padre amado Porque no tenemos a quien masir Señor Solo tú eres Padre nuestro ayudador Padre amado Solo tú eres nuestro pronto auxilio Señor Tú eres Padre amado Nuestro Padre que nos ama Señor amado A ti Padre amado Clamamos Señor A ti clamamos Espíritu Santo de Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clava por ti Gloria a Dios Bendito y alabamos en nombre de Jesús Aleluya Alabamos su nombre Padre amado Alabamos tu nombre Cordero Santo de Dios Alabamos y bendecimos tu nombre Padre amado Porque solo tú eres digno de toda gloria mi Señor Solo tú eres digno de toda alabanza mi Señor De toda adoración Padre amado Tú eres el único Padre amado Que mereces ser alabado Que mereces ser honrado Que mereces Padre toda la gloria Señor amado Aleluya Amber Glorio a Dios Walk Aleluye Gloria a Dios 늘 en la gloria a Dios en esta hora madre hermano Aleluya Todopoderoso al Santo al Rey de reyes y Señor de señores A Él sea la Gloria A Él sea la Gloria en esta hora al poderoso de Israel al poderoso al Santo al querido y reina por los siglos de los siglos A Él a Él solamente a Él sea la gloria en esta hora A ti adoramos, oh Santo de Israel Reciba la gloria, reciba la honra, Señor Reciba la alabanza en esta hora, Señor Hemos venido a adorarle, oh Dios Hemos venido a exaltarle, Señor amado Hemos venido a darle la gloria y la honra Porque solo usted es santo y merecedor De que su pueblo le alabe, Señor A usted sea la gloria Reciba la alabanza, Señor amado Reciba la adoración, es para ti, oh Dios Es para ti, oh Dios todopoderoso Es para ti, Santo de Israel Bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor Te damos la gloria y la honra, Padre Porque tú nos has sostenido con tu mano de poder, Señor